Estefani Salas, famosa actriz mexicana y parte de la dinastía Pinal, fue captada a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, antes de llegar al hospital donde se encontraba Silvia Pinal internada. Como era de esperarse, los medios de comunicación ahí presentes se dieron a la tarea de buscar declaraciones de Estefani, pues durante sus últimas horas de vida, la familia de Silvia Pinal no proporcionó información actualizada sobre el estado de salud de la última diva del cine mexicano. Visiblemente molesta, Estefani Salas reaccionó tras ser abordada por varios reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quienes buscaban sus primeras declaraciones. Y así fueron sus primeras reacciones, tras los rumores de la delicadeza del estado de salud de Silvia Pinal, con sus propias palabras, Estefani dijo, Ya es tiro por viaje, uno llega de viaje y siempre tiene que encontrarse con la conferencia de prensa. Sobre el estado de salud de su abuela, Silvia Pinal, la madre de Michelle Salas, se negó a dar cualquier tipo de información sobre su abuela. Sin compartir más detalles al respecto, Estefani Salas se retiró a bordo de una camioneta gris, donde ya la estaba esperando su pareja, el actor Humberto Zurita. Se sabe que después de ser captada en el aeropuerto, Estefani Salas, junto con Humberto, se dirigieron al hospital ubicado al sur de la Ciudad de México, donde se encontraba todavía internada Silvia Pinal. Las cámaras del programa de TV Azteca Venga la Alegría captaron la llegada de la nieta de la actriz Estefani Salas, junto con Humberto, aproximadamente a las 3 de la tarde. El programa de televisión aseguró que tras la llegada de Estefani Salas, crecieron los rumores de una posible complicación en el estado de salud de Silvia Pinal, los cuales al final fueron confirmados. Con la triste pérdida de la primera actriz, Estefani Salas decidió no compartir ningún detalle sobre la situación de Silvia Pinal, mientras que su pareja Humberto Zurita, únicamente hizo una seña negativa con las manos a los reporteros. Antes de ingresar al hospital, tristemente Silvia Pinal no pudo recibir al alta médica como lo había anunciado su hija Silvia Pasquel. La actriz perdió la vida en un hospital ubicado al sur de la Ciudad de México, mientras los últimos reportes sobre su estado de salud se mantuvieron bajo total hermetismo. En medio de esta situación, los integrantes de la familia Guzmán se reunieron para permanecer cercanos a la diva del cine mexicano, quien perdió la vida este jueves 28 de noviembre, esto después de estar hospitalizada desde el pasado 21 de noviembre. Por supuesto que la visita de Estefani Salas junto con Humberto Zurita hicieron que los rumores sobre la delicadeza del estado de salud de Doña Silvia se fueran al cielo. Parece ser que los medios de comunicación le dijeron a los hijos de Doña Silvia que ya no podían hacer nada por la diva, y que mejor le hablaran a sus familiares para que pudieran despedirse de ella, mientras la primera actriz seguía con vida. Medios de comunicación extraoficialmente han mencionado que afortunadamente Estefani Salas y Humberto Zurita llegaron a tiempo, pues más adelante se dio a conocer que tristemente Silvia Pinal había perdido la vida a sus 93 años de edad.